Un cordial Señor, un abrazo en nombre de la Iglesia. Estamos en Semana Santa. La Semana Santa todavía en pandemia. El virus está terrible. El virus es el pecado. Jesús es el único que nos puede salvar del virus. Y por eso nos entrega hoy su vida. No recordamos hechos pasados. Jesús ahora sigue sufriendo en este grande Viernes Santo que hemos tenido el dolor de tantos hermanos. Se invitamos a compartir con los aforos reducidos y de pronto en algunos tiempos vamos a tener un riquito chiquitito. Pero a todos a través de los medios virtuales. Mañana Fueves Santo será el lavatorio de los pies o de las manos que Dios nos daba el corazón y sobre todo también la entrega de Jesús en la Eucaristía, el bandamiento nuevo y el sacerdocio. El Viernes Santo será la entrega en la cruz. Cristo morirá por nosotros. Su sangre nos va a perdecir, nos va a perdonar. Y el sábado por la noche cantaremos ya que la muerte no es el final. Que la tumba no se acaba todo. Que ahí comienza todo. Que la resurrección Dios quiere a nosotros, sus hijos, resucitados. Les invitamos a compartir, pero por Dios a cuidarnos más. Nos unimos a todos los proyectos que cohen nacionales, cohen cantonales, por Dios nadie se desbande. El que desbanda, el que hace una cosa, descomete un pecado grave, tiene que conversar. Es un pecado mortal arriesgar la vida. No te lances, no te desvíes, no te desbarates. No por un momento de placer o simplemente de encuentro vas a dañar la salud de los demás. Por eso les invito a respetarnos, a cuidarnos y a cumplir los protocolos porque eso quiere vivir. Es un abrazo grande. Feliz Pascua. Dios está pasando y cuando Dios pasa nos cambia y nos quiere desvistar. A Dios le duele el sufrimiento de sus hijos. Tú también tienes que sentir el cariño de Dios. Dios, quédate en casa, ama a los tuyos y viva decentemente la vida porque eso quiere Dios. Jesús resucitó, que se nos note porque intentamos ser mejores personas, mejores ciudadanos. Y también el problema económico, el problema electoral. Vamos a comenzar a rezar para que el que salga, Dios le convierta. Dios le cambie el corazón y sirva al pueblo y defienda el interés social y sobre todo solidario. Eso quiere Dios. Un abrazo grande a nombre de la iglesia. Invitamos a quienes quieran participar. En todas las iglesias tendremos las ceremonias igual. En nuestra catedral tendremos mañana en la mañana a las nueve la misa crismal para el juramento de los sacerdotes. En la tarde a las seis será el lavatorio de las manos y la cena del Señor. El viernes santo a las tres será el acto de la veneración de la cruz de la muerte del Señor. Y el sábado por la noche a las siete la gran ceremonia de Pascua, la vigilia pascual. Y el domingo, no te olvides, cada domingo es la misa de resurrección. Un abrazo grande. Feliz Pascua. Y finalmente... Hemos enviado con mucho cariño un folletito. Le puedes bajarlo para que celebres en casa si no puedes venir a la iglesia. Usted, papá, usted, mamito, un hermano puede presidir la celebración y hacer también inmunidad con la iglesia allí en casa estas celebraciones. Subsidio pastoral que sirve para todos que les invitamos a realizar. Un abrazo de tu corazón y oramos por ustedes. Oren también por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!